La gente que asustó en los ensayos, 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 la gente que asustó en los ensayos. Lo amara y sonrisa Quiere al oírlo primero con calles de joel No ha tenido intención de bailar Si hasta parece que el mundo es su eterno rodar Mirar el compás de algún gal Si usted ha soñado en sus brazos poder crecer A esa rubia que encanta el mirar Juntos, muy juntos, los dos estarán Y sigue en el ritmo del bar Poder mirar y dejarme ir a rodar Decida al oírlo alabroscándose que ir a la mar Mira, aún sí ¡Gracias! 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 Gracias.